Voy a tratar de dar una charla un poquito rápida para que podamos ir acomodando la agenda, apoyando que las estábamos esperando. La idea es que les voy a platicar un poquito de mis experiencias como técnica lead. ¿Quién de aquí tiene ese puesto en su trabajo? ¿A quién le gustaría ser una técnica lead? ¿Poquitas? ¿Quién no tiene ni idea de qué es un técnica lead? Ok, bien. Vamos a platicar cuál es mi chamba ahorita como técnica lead, qué se hace y un montón de recomendaciones sobre mi experiencia, si es que no crean que es la verdad absoluta, de las cosas como se deben de hacer o como yo les recomiendo que las deberían de hacer para que las cosas funcionen bien en su empresa y tengan un equipo productivo. Ok. A grandes rasgos, ¿cómo puedo equilibrar ser una líder en un equipo de desarrollo? Y pues yo soy desarrolladora y es lo que me gusta y es lo que sé. Entonces, de repente hacer ese equilibrio es un poquito complicado. ¿Cómo lograrlo? Vamos a platicar también acerca de los compañeros, porque son tus compañeros, no son tus subordinados, eso es súper importante a considerar. De repente nos tocan compañeros complicados, el que no trabaja o el que finge que trabaja y al final se queda con la chamba de los demás o el título de los demás. O el que trabaja pero no abre la boca para nada y no sabe si está feliz, si está triste en el trabajo, qué le pasa, qué hacer con esos compañeros de trabajo. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que vamos a estar platicando de qué es un técnica lead. Ya me presentó Mara, gracias. Un poquito de quién soy yo, así súper mega rápido, Program Manager y Tech Lead. Project Manager, depende de la empresa lo que es. En los últimos tres años he estado haciendo chamba de Tech Lead y un poquito de Project Management. Tengo más de 13 años como desarrolladora de software, creo que ya 14. Soy profesor, actualmente en la Universidad de Guadalajara. Tengo oficialmente 15 años dando clases, un poquito más extraoficialmente. Seguidora del software libre desde hace aproximadamente 10 años y doy charlas a nivel nacional e internacional. Rapidísimo. La verdad es, ¿y eso a mí qué? Son titulitos. Y algo que les debe de quedar muy claro es, tú te presentas por tu experiencia, por lo que sabes hacer y no por los titulitos que la gente te da. ¿Sale? Entonces eso no nos importa. O sea, ¡ay sí, Michelle! ¡Guau! Tienes tres años de técnica lead y no sé cuántos años de develop, pero a mí, ¿qué? ¿Sale? O sea, no nos importa. Bueno, yo realmente soy desarrolladora de software. Aprendí a programar desde antes de estudiar mi carrera. Vendí mi primer software antes de estudiar la carrera. Entonces, en realidad yo soy una monita detrás de la computadora toda mi vida. ¿Sale? Entonces, de ahí es de donde viene el, si toda la vida te has dedicado a desarrollo, ¿cómo de repente te toca ahora dirigir un equipo? Y luego, Michelle, la verdad es que tienes cara de mamona. ¿Cómo la gente te hace caso? Y luego das órdenes como bastante duras y directas, este, menos te voy a querer hacer caso. Se aprende. A la buena y a la mala, se aprende. Entonces, bueno, ¿qué es un técnica lead? Para todo mundo, el concepto en realidad es un líder que dirige un equipo de desarrollo. Estamos hablando de técnica lead en el área de desarrollo, ¿sale? Entonces, ¿qué es un técnica lead? Un líder de un equipo de desarrollo y que su chamba es hacer que ese equipo de desarrollo, pues, saque la chamba en tiempo y forma, ¿sale? ¿Y qué es liderear un equipo? Pues, lo has hecho seguramente toda tu vida. Te tocó en la escuela tener el equipo de trabajo porque los maestros te pidieron que hicieran un proyecto y tenías que organizarte con todos para que las cosas salieran. Dicen que las mujeres somos muy buenas para eso. Entonces, seguramente te tocó decirle a alguno del equipo, oye, este, a ti te va a tocar hacer esto y a ti te va a tocar hacer esto y a ti te va a tocar hacer esto. Y luego, al final, revisar que todos hubieran hecho su chamba para poderla entregar. A grandes rasgos es eso. Con un poquito más de formalidad porque hay más cosas por hacer dentro de una empresa, pero eso es a grandes rasgos un técnica lead. ¿Qué más podemos ver de que es un técnica lead? Pues, alguien así, de repente dicen. Y luego la gente se enoja porque dicen, es que el técnica lead no programa. Nomás se la pasa organizando tareas, pero no programa. ¿Verdad? Va a depender de la empresa, más adelante lo vamos a ver. Va a depender de la empresa, pero en realidad un técnica lead sí programa. Porque es un técnica lead, si no sería un project manager. ¿Sale? Sí debería de programar y sí debería de estar metido en las tripas técnicas del proyecto. Debería de entender por qué diablos estamos utilizando Amazon Web Service o por qué estamos usando Google Cloud. Y debería de entender perfectamente por qué la función tiene un if en vez de un switch. A ese nivel de técnico debería de estar. ¿Sale? No es alguien que nada más va a estar ahí sentado como, ay, a ver qué. Ok. Según Wikipedia, ya saben, súper Wikipedia las definiciones. Dice que un técnica lead va a ser alguien que va a estar a cargo de la definición de la arquitectura, del software. De asegurarse que el trabajo se esté haciendo y se esté haciendo bien. Y pues que al final de cuentas todos los ingenieros estén involucrados en el proyecto. Luego me dicen, espérate, espérate. No, para eso hay arquitectos de software. Sí, claro. Sí, la empresa tiene el presupuesto. Y si no, pues te friegas y lo haces tú. ¿Sale? En un proceso bonito donde de veras hay presupuesto para todo, como la empresa en la que yo trabajo. Sí hay presupuesto para todo y entonces tienes un ingeniero que va a hacer desarrollo. Tienes un técnica lead que se encarga de ese ingeniero y muchos más. Tienes un arquitecto de software. Y tienes un project manager. Y a lo mejor tienes un product owner. Y tienes un montón de roles de personas que cada quien hace su chamba. A lo mejor, como en la empresa en la que estaba antes, propia, no había presupuesto para eso. Y había que hacer todo. ¿Sale? Entonces, sí te va a tocar definir, ah, ok, vamos a utilizar Laravel o vamos a utilizar Symfony. ¿Y por qué? Y eso es parte de la definición de la arquitectura. ¿Sabes qué? Está muy de moda React, pero para el tipo de proyecto la verdad no nos conviene. La curva de aprendizaje, los developers no están muy definidos. Es un proyecto muy pequeño. No va a haber quien le dé soporte. Entonces, mejor nos vamos a ir por Angular 1. No sé. Ese tipo de cosas también te van a tocar si es que en tu empresa no hay un arquitecto de software. Ok. Algo muy importante es que un technical lead funciona como un mentor. No es la mamá de los pollitos. Que luego queremos hacer el rol de, ay, a ver mi niño, ¿qué te pasó? ¿Por qué no trabajaste? Y casi, casi como mamá. No. Es un mentor. Simplemente te toca apoyar al equipo. Apoyar a cada uno de los developers que tienes a ver cómo van y mentorearlo. Es decir, ayudarlo a que crezca. Porque si lo único que estás esperando es que haga la chamba, se va a enfadar. Y al poco tiempo se va a ir de la empresa porque quiere crecer como persona, quiere crecer profesionalmente. Entonces, tu chamba también es mentorear a esos developers, apoyarlos a que estén haciendo cosas nuevas. Una experiencia. Cuando entré yo a tiempo de development, me asignaron un equipo en el que habían dos developers. Un equipo bien pequeñito. Y platicando con el project manager, cómo estaban las cosas, cómo estaban trabajando, me dice, es que sabes que los chavos están un poquito como cansados del proyecto, las tecnologías no han cambiado y seguimos en las mismas. Pues mi chamba era una, que el equipo trabajara, que sacáramos lo que había y que de alguna manera se sintieran motivados a trabajar. Entre negociaciones, que me costaron un poquito de trabajo, directamente con el cliente logré que cambiáramos de tecnología. Y entonces, al developer de buenas a primeras, sabes que te vas a poner a aprender React. Y vamos a meter React dentro de WordPress porque quiero que hagas cosas nuevas, quiero que te motives. Y entonces, obviamente el developer encantado de la vida, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tienes que hacer. Parte de, más adelante vamos a ver, parte de las chambas que haces como technical y dentro de lo que tienes que hacer todos los días, es revisar los avances y revisar el código y revisar cómo va. Entonces, ahí en esa parte viene la parte del mentoreo. Oye, fíjate que vi que hiciste las cosas de esta manera. Mira, te recomiendo este tutorial. Pásale por acá. Mira, lete esto. Oye, te enseño a hacer esto u otro. Esa es parte del mentoreo. ¿Sale? Ok. Según el internet en general, dice que un technical lead es alguien que va a establecer la visión técnica del proyecto. Y que además va a tomar como las riendas y los roles necesarios para que, pues a fin de cuentas, el proyecto salga. Y entre esos roles, lo que les decía, te va a tocar hacer de todo. Tendrás que ser el líder del equipo. Del equipo, no hablo técnicamente. El líder del equipo. Y además el arquitecto de software. Y además el desarrollador. Y además el tester, porque a lo mejor tu tester se enfermó. O a lo mejor no tienes equipo de testers. Y entonces, tu chamba es que el proyecto salga. Y luego van a decir, pero esa es la chamba del project manager. Sí. Pero tú, tu chamba como technical lead es que el proyecto salga muy enfocada en la parte técnica. O sea, te tienes que meter a las tripas del proyecto. Y entonces te topas con equipos así. Y seguramente si les ha pasado. O son parte de esos, ¿no? Ay, sí. El que siempre está mulo. El que nunca te cree las cosas. El que a todo te dice, sí, sí, sí. Lo que tú digas, Michelle. Claro. El que de todo se queja. El que siempre tiene problemas en su casa. O sea, siempre va a haber de todo. Y luego entonces con lo que te estuve platicando, a lo mejor te imaginas que el technical lead es ese que está allá arriba. Así yo soy el jefe. El mero mero de todos. La verdad es que no debería de ser así. La intención es que ese monito que tenemos allá arriba estuviera al mismo nivel que todos los demás. Y bueno, en internet nos encontramos ocho mil de memes de el líder, el que sí es líder, es el que apoya al equipo y no el que está chicoteando. Cosas por el estilo. Hay un punto de equilibrio. Si hay que chicotear. Obviamente. Porque si no, luego la chamba no sale. Somos humanos y somos huevones por naturales. Hay que chicotear. Pero hay que saber chicotear. Hay que encontrarle el modo a tu equipo para saber cómo decirles las cosas. ¿Sale? Bien. Entonces, no, no eres el que está allá arriba. No, ya. Empezamos mal. No es el que está allá arriba, sino. Alguien que es parte del equipo. ¿Sale? Ok. Vamos a hablar de las tareas en cuanto a por qué tenemos un Technical Lead. ¿O lo necesitamos? La verdad, Michelle, es que yo me acuerdo que yo empecé a hacer proyectitos por mi cuenta. Yo he freelanciado. De repente invito a mis amigos porque no nos alcanza, a la chamba para mí sola. Entonces, nos juntamos, trabajamos. No necesitamos un Technical Lead, la neta. Y ni tengo dinero para pagarle un Technical Lead. Bueno, si se necesita, vamos a ver qué onda con eso. Normalmente, normalmente, y sobre todo si han freelanciado, si han hecho proyectitos pequeñitos, decir que un developer sabe cuál es la meta a cumplir es como, claro, sí. El cliente me dijo que quería un formulario de contacto. Aquí está su formulario de contacto, sí. Pero nunca le pregunté para qué, cómo, cuándo, a qué hora, a dónde. En el mundo ideal, el developer tiene muy claras cuáles son sus metas. En el mundo ideal. Yo, una sola persona, tengo muy claro qué es lo que quiero lograr, un formulario de contacto. Ahí está tu formulario de contacto. Platiqué con el cliente, me explicó que el formulario de contacto es solo porque quiere que los clientes le manden sus datos para luego el llamarles, ahí está tu formulario de contacto. Tip, tan, tan. ¿Sale? Luego, resulta que el objetivo no era un formulario de contacto, el objetivo era, oye, pues quiero un sistemita así, bien simple, un CRUD de clientes. Ahí manejar mis clientecitos, una basecita de datos, así sencillita. Así dicen siempre los clientes, algo sencillo, sí. Y entonces, pues sabes que tú solito no vas a poder, invitas a muchos, ¿no? Y entonces juntas a tus amiguitos, como amiguitos, y les platicas, oigan, tenemos que hacer un CRUD de clientes, así súper simple, ¿sabes qué? Tú vas a hacer las altas, yo voy a hacer las bajas, tú las eliminaciones, este, y yo he listado. ¿Sale? Sí, todos claros, todos tienen claro lo que queremos, sí. Sí, ese es el mundo ideal. En la vida real eso no pasa. En la vida real... Ahí está. Parece que sí voy a un objetivo y luego terminé haciendo otra cosa. Pues claro, tú me dijiste que listar, y yo hice listar, pero pues no le puse los filtros. Tú me dijiste que dar de alta, pero pues jamás me dijiste que con un select para no sé qué diablos, o cosas por el estilo. A fin de cuentas, en la vida real, así pasan las cosas. ¿Sí? Y seguro les ha pasado. Seguro les ha pasado. Entonces, ahí es donde tenemos un técnica lead. Es normal, esto no es malo. Y eso es algo que hay que tener muy claro. No está mal que tu equipo no vaya siempre hacia el objetivo. Es normal, es naturaleza humana. Es lo que nosotros creemos y no necesariamente lo que en realidad se necesita. ¿Qué es la chamba del técnica lead? A ver, a ver mi niño, antes de que te me vayas para donde no era, espérate, regrésate para acá. Era por este lado, por acá vamos. ¿Sale? Parte de la chamba del día a día en un técnica lead, mencioné hace rato, es estar ayudándolo y mentoreándolo con lo que está haciendo. En esas revisiones es, a ver, ¿vas por buen camino? ¿Estás haciendo lo que tenías que hacer? Espérame, espérame, es que ya me cambiaste el formulario, lo pusiste azul en vez de verde. El cliente lo quería verde. Cosas así de simples son parte de un technical lead. Entonces, diablos Michelle, eso se oye muy complicado. ¿Cómo le voy a hacer para dirigir un equipo? Normalmente un estándar de un equipo de desarrollo, seis developers, estándar. Yo tengo ahorita un equipo de un developer. Pero, uy, normalmente va a ser un poquito complicado tratar de organizar a seis personas, incluyéndote tú con todas las ochorro mil tareas extras que vas a tener además de codear. Sí se puede, de veras, sí se puede. Ok. Como lead, ¿qué vas a hacer? Entre tus ochorro mil responsabilidades, pues liderar la ejecución de todas las tareas necesarias para que el proyecto salga. Tal cual. Liderar es ir de la mano con cada una de las tareas, asegurarte que se cumplan, monitorearlas y revisar que todo vaya por buen camino. Asegurarte, ay Dios. Gracias. Oh, no, no, no. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Gracias. Gracias. Vamos, para atrás, para el otro lado. Ok. Asegurarte de que hayan buenas prácticas al momento de codear. Bueno, les platico una anécdota. El proyecto en el que estoy trabajando actualmente, dije que solo tengo un developer porque dentro de la empresa tenemos un developer. Pero, ¿qué creen? El CTO programa. Ajá. Y tiene su mano derecha que se encarga del todo UI. Y también programa. Y la verdad es que, bueno, si la startup está en donde está es porque codearon lo que se necesitaba para que el producto saliera. Está bien. Está chido. Pero está con las patas. Literalmente con las patas. Yo llegué a ese proyecto. ¿Quién de aquí programa PHP conoce PHP? ¿Ubican la arroba en PHP? Eso es de mis tiempos súper mega oldies. Y era así como prohibidísimo. Bueno, el código está retacado de arrobas. Entonces, para los que me vieron con cara de no sé de qué me hablas, Michelle, en PHP tienes la opción de decirle, ignora los errores, no los traquees, no los lances ni siquiera al log de errores, trágatelos. Entonces, así de feo, neta, así de feo. Entonces, está el código así por todos lados. Y luego de repente me encuentro, van a decir que esa es parte de las buenas prácticas. El código está regado con, en algunos lados llaves egipcias, en otros lados llaves rectas, en unos espacios con tabulaciones, en otros con espacios, en unos de cuatro espacios, en otros de dos espacios. Ternarios donde no convenían, o sea, así, horrible. El código está horrible. Entonces, una de mis primeras chambas fue, no, 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 hay que ponerle orden a esto. Eso que ya está, pues ya está, pero todo lo nuevo que se haga, hay que asegurarse de que esté hecho con buenas prácticas de programación. Tip. Y esto, no necesitan ser técnicas leads para hacerlo, muchachos. Los forcé a que cada uno de sus commits en su repositorio no pasara si no cumplía con ciertas reglas del inter, por ejemplo. Entonces, tengo un script que revisa todo el código y si no cumple, te trata de corregir todo lo que es como muy simple. SOSO, te lo trata de corregir. Y si de plano lo demás no lo puede corregir, no te deja comitear. Tan, tan. No puedes avanzar en tu código. Comitear, para las que vi que por ahí pusieron cara de, ¿de qué me hablas? Cuando estás haciendo código, lo que quieres es mantener una historia de todo lo que estás haciendo. Esa historia la puedes guardar con un sistema de versionado. Y en ese sistema de versionado guardar un punto en la historia se llama hacer commit. ¿Sale? Entonces, bueno. Esa es una de las cosas muy importantes que es asegurarte de que hayan buenas prácticas dentro de tu repositorio. Tanto el código de todos lados, from, back, e inclusive dentro de la arquitectura. Ejemplo. Ah, ¿sabes qué? Sí, vamos a usar un API. Chido. Pero todo lo vamos a hacer por post y por get. Y si vamos a poner un update, lo vamos a hacer también por post. Esas no son buenas prácticas. ¿Sale? Entonces, gracias. ¿Qué otra chamba tienes como técnica lead? Bueno, asegurarte de que la arquitectura sea la correcta. Que ya dijimos que normalmente lo debería hacer un arquitecto de software, pero si te toca hacerlo. Pues bueno, asegurarte que la arquitectura es la correcta. Y aquí hay que pensar cosas como, ¿esto va a funcionar a futuro? ¿O solo le estoy dando la solución ahorita? ¿O solo porque está de moda y necesito motivar a mi equipo lo voy a tomar y tan tan? Todo ese tipo de decisiones son tuyas. Y luego entonces aquí viene. ¿Y cómo voy a saber yo, Michelle, si esa es la arquitectura correcta? Desde mi experiencia, es eso. Experiencia. Ya la cagaste ocho mil veces antes, entonces la que sigue no la vas a cagar. La verdad es que así funciona esto. No hay una regla para saber si combinar NGinex con no sé qué diablos va a ser correcto. Hasta que alguien lo pruebe y vea que está mal, entonces sabrás que está mal. No hay más que eso. Entonces, aquí hay mucha situación de la experiencia. Cuando alguien se convierte en un técnica lead, se van a dar cuenta que generalmente no es gente tan joven. Digo, tampoco es que yo esté tan vieja. Pero tratan de buscar gente que ya tiene como mucha experiencia dentro del área porque mucha de la toma de decisiones viene por eso, por experiencia. La otra es asegurarte de la comunicación. Esa es una de las cosas actualmente en el proyecto en el que estoy, que más trabajo me ha costado. Antes nunca me había complicado tanto la existencia. Los developers, y hay de todo, pueden ser muy comunicativos solo de lo que les interesa. O pueden de plano no ser comunicativos. Y entonces, ¿cómo te aseguras que realmente estás escuchando las necesidades de tus developers y el cómo se sienten realmente? Esa es parte de tu chamba, asegurarte que comuniquen asertivamente lo que está sucediendo con ellos y con su proyecto. En el proyecto en el que estoy actualmente, mi developer es muy bueno, de verdad es muy bueno, pero no habla. Nada. Oye, ¿estás a gusto con el proyecto? Dime algo. No habla. Es muy complicado. Les va a tocar de repente toparse con eso. O va a haber el otro que le preguntas, oye, ¿estás a gusto con tu proyecto? Claro que no sé qué, y se avienta el choro mareador de tres mil horas para decirte que sí le gusta el proyecto y que está feliz. Es muy importante mantener una buena comunicación entre todos los involucrados. Tu project manager, tu cliente, tus testers, tus developers, y asegurarte que entre ellos se comuniquen también bien. Aquí sigue. Entonces, esta ya la dejo, ¿verdad? Ok. Otra parte de tu chamba como technical leader es identificar issues. Y luego me van a decir, ¿no es cierto? Esa es chamba del equipo de pruebas. Yo ya hice el code review, ya revisé que todo está bien en el código. Órale, para eso les pagan. Pues no es cierto. Porque quedamos que tú eres el responsable del proyecto. Entonces, si no es porque quieras, al menos que sea por orgullo y que no sea tu nombre el que quede manchado. O sea, hay que asegurarse de que el proyecto funciona y funciona bien. Hay cosas que los testers de repente no se van a encontrar, como por ejemplo, que te encuentras que un ciclo en cierto momento puede llegar a tronar, pero no siempre. Eso no lo va a ver el tester. Es parte de tu chamba asegurarte que no hay issues dentro del proyecto. ¿Qué más es parte de tu chamba? O sea, asegurarte que tu equipo sea un equipo de alto performance. Que sea un equipo grandioso y maravilloso. Y eso es parte de la mentoría. A ver, tengo un muy buen developer. Les decía, es muy buen developer. A ver, oye, vamos poniéndonos a estudiar esta otra cosa para que en el siguiente módulo le invitamos en esto. Oye, veo que te gustan los juegos estos de mesa, que son así como súper largos, que nunca me acuerdo cómo se llaman. A ver, enséñame. Es parte del involucrarte con tu equipo y cuando te involucras con tu equipo, entonces los puedes ayudar a crecer. Nunca van a estar, o sea, tu equipo no va a estar toda la vida contigo. La gente migramos. Y en nuestra área, que es software, todavía migramos más rápido. Dicen que el estándar son dos años. Entonces, la gente no va a estar contigo para siempre. Que ese tiempo que está contigo se queden con la buena memoria de que aprendieron muchas cosas mientras estaban contigo. No de ti y no por ti, sino en conjunto aprendieron cosas y crecieron. Esa es otra de las cosas muy importantes. Ayuda a tu equipo a crecer. Si te dedicas nada más a llegar, a revisar código, codear lo que te toca codear, verificar que las cosas se hayan resuelto, check, 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 tan, tan. Pues sí, estás cubriendo tu chamba, pero no estás apoyando a que tu equipo salga adelante. Y entonces, el ecosistema no crece. Y queremos todos ser mejores algún día, ¿no? ¿La que sigue? Ok. Si lo resumimos, se mocho ahí un poquito. Si lo resumimos, entonces, así ya marcaste, Michel, hablaste muchas cosas. Son tres áreas importantes que tenemos que considerar como technical lead. Darle soporte a tu equipo y todo lo que tiene que ver con tu equipo, desde cosas como motivarlos, facilitarles las tareas, o facilitarles… Oye, ¿sabes qué, Michel? Yo soy muy bueno codeando, pero la máquina tiene Windows y no me gusta. Bueno, déjame negociar con el project manager, con el de IT, con todo mundo a ver qué podemos hacer. Facilítales la vida. No les hagas las cosas, solo facilitas. Organiza parte del proceso de tu equipo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los procesos. Ayuda a la excelencia técnica. Haz code reviews. Apoya con nuevas metodologías. Asegúrate de nuevas cosas dentro del software para que trabajen con cosas nuevas, les interesen. Buenas prácticas sobre todo. Y por último, innovación. Espérate, no. Yo soy developer. Eso déjaselos a solicitar tu peros. Se innova en todos lados. Desde el hecho de, lo que les platicaba, vamos a migrar y vamos a poner React dentro de WordPress. Pues, ¿por qué se me antojó? Y porque es una idea innovadora. Y porque al cliente le encantó la idea. Ese tipo de cosas es innovación. Y eso te va a ayudar a que tu equipo crezca. ¿La que sigue? Resumiendo lo entonces, tenemos tres cosas. El technical lead se encarga de programación. Sí, programa. Y eso es algo muy bonito. Malo cuando dejen de programar. Se encarga de todos los procesos necesarios para que el proyecto salga adelante. Y se encarga de la gente. Son tres cosas. Entonces, con eso nos podemos dar cuenta de cuál es el perfil que van a buscar cuando entrevisten para un technical lead. Una, que seas muy buen programador. Dos, que seas muy bueno siguiendo procesos o definiendo procesos. Tres, que seas muy bueno con la gente. Creo que por ahí va a haber una de las relámpagos. Les van a platicar de reclutamiento. Pero les paso el tip. La pregunta siempre de ley en una entrevista para leads es. Si tienes una persona en tu equipo que no trabaja, ¿qué harías? Piénsenlo. Analícenlo. Y de verdad es una pregunta típica de entrevista para technical lead. Ok. Entonces, que no se nos olvide. Como technical lead programas, te encargas de los procesos y te encargas de tu equipo. De la gente. Y pues todo lo que eso involucre, ¿no? La que sigue. Ok. Yo como technical lead me veía, me imaginaba. No. Yo cuando empecé en mis años mozos, yo programaba y tantano. Y cuando me tocó como freelance invitar amiguitos a programar, pues programábamos y ya. Nunca me imaginé con un titulito formalmente de technical lead. Las cosas pasan. El otro día, por allá me platicaban, que de repente sucedió. No fue algo que estuviera buscando. Sucedió. Bueno, pues es que estaba y entonces me aventaron para allá. Va a suceder. Sobre la marcha sucede. Y si no sucede, tú lo puedes buscar. Y a lo mejor hay gente que me diga, sí, yo sí me imagino. La verdad es que sí tengo el don, así como para escuchar a la gente. Y habrá gente que diga, la verdad es que no tengo el don. Bueno, antes de trabajar en tiempo development, tenía mi empresa de desarrollo de software y cada n tiempo hacía que alguno de los developers dirigiera al equipo. Al menos que sepan de qué se trata y sepan si les gusta o no les gusta. Entonces, algún día inténtenlo, aunque sea en el proyecto de la escuela, pueden hacerlo. Hacer esta chamba de programar, definir los procesos y asegurarte que tu equipo haga lo que tiene que hacer y esté feliz. Acuérdense, tres cosas. ¿Sale? ¿Sigue? Ok. Entonces, ¿se animan a intentarlo? ¿Sí? Pueden hacerlo, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cagarla. Y lo hacemos toda la vida con todas las cosas. Alguna vez la cagamos y de eso aprendimos para la que sigue. Entonces, inténtenlo muchas veces. Sigue. Ok. Dijimos que entonces un Técnica Lead tiene que programar. Dependiendo de la empresa va a variar, pero en general, así como analizando más o menos empresas en Guadalajara y, bueno, en realidad en general empresas de software, un Técnica Lead te piden que al menos el 30% de su tiempo codie. Si sacamos cuentas, son 40 horas a la semana, el 30% nos da más o menos dos horas y media al día. Para codiar. Ese es lo que te piden. Y va a variar. En el proyecto en el que yo estoy, codeo nueve horas al día. O sea, varía. Nueve horas porque es que tengo mucho trabajo. Tengo solo un developer. Aparte, soy muy perfeccionista. Regresamos un poquito a lo del 30%. Va a variar. Hay empresas en las que me ha tocado que hay Técnica Leads que programan mucho menos del 30% y los dedican más a tareas como administrativas. Pregunten cuando vean una entrevista de Técnica Lead si realmente los van a codear o no. Porque a lo mejor y tú si quieres codear mucho y no lo vas a hacer o viceversa. Hay que revisar con cuál es el rol que esperan de ese Técnica Lead en la empresa. Acerca de los skills técnicos. Quedamos que entonces, si vas a programar, tienes que ser muy buen programador. Y cuando yo digo muy buen programador no significa que sabes de todas, todas. Porque nadie somos expertos en todo. Pero que al menos tengas toda la lógica y el entendimiento de lo que se requiere en el proyecto. Entonces, todos estos conocimientos técnicos hay que aplicarlos. Oye, yo entiendo muy bien de la arquitectura. Tal vez no soy un experto en Angular. Es más, solo lo toqué dos veces en mi vida, en mi caso. Y el proyecto hay que meterle a Angular. Ok, tengo el entendimiento como para poder apoyar a mi equipo, pero le voy a tener que invertir tiempo en mi parte a estudiar y analizar y aprender qué diablos es eso y cómo funciona para poderle ayudar a mi equipo. Porque eres el líder técnico. Si tu equipo se traba con una duda técnica, te va a preguntar a ti. Luego me van a decir, no, pues que vaya y lea la documentación. Sí, pero al final de cuentas siempre necesitamos un mentor que nos ayude. Si tú no puedes, ¿se acuerdan que entre las cosas era facilitar las cosas? Pues te buscas algún amigo, le dices a la empresa, oye, necesito algún experto en esto porque no sabemos. Parte de esto de aplicar el conocimiento es compártelo con tu equipo. No nada más lo apliques y ya. Porque llega a pasar. Eres tan bueno en algo que dices, espérame, yo lo hago. Es que tú todavía no estás experto en esto. Entonces, espérate, como urge el cliente, lo quiere ya, yo lo hago. Y entonces no lo aplicaste para que tu equipo después lo pueda replicar. Eso es un error fatal. Y sí, sí pasa. Sobre todo cuando son tus primeros pininos de técnica. Va a pasar. No confías al 100% en que los tiempos se van a cumplir, en que el equipo va a saber perfectamente cómo hacerlo y prefieres hacerlo tú. Y eso, a la larga, te va a dar muchos dolores de cabeza porque cuando quieras que tu equipo le mueva algo a algún módulo, no vas a ver. Pues lo hiciste tú. ¿Sí? Parte de esto de los skills técnicos hay que mantenerse investigando todo el tiempo. Todo el tiempo. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de Tiempo Development es que tenemos ocho romil de acceso a cursos y libros para nosotros gratis. O sea, la empresa los paga. Entonces, si tu empresa no te da esas facilidades, pues negocia, búscale, sácale de tu bolsa para pagar unos cursitos en algún lado. Siempre es importante mantenerte al día con las tecnologías. Por ejemplo, nosotros trabajamos en este proyecto con Laravel 5.4. Mi dobelo, por su última vez, había trabajado con Laravel 4. El cambio es drástico. Entonces, de mi bolsa yo pagué la hara casi a estar. Chútatelo. Porque en los cursos que teníamos de la empresa no estaban. Pero, por cierto, hay unos muy buenos. Entonces, siempre hay que mantenerse con tecnologías nuevas, probándolas por tu cuenta, por tu parte, no en proyectos necesariamente de la empresa. Estar probando esas nuevas tecnologías para que puedas saber en un futuro si te sirven o no. Ahora sí, la que sigue. Ok. Piensa en el equipo. Siempre, siempre, siempre piensa en tu equipo. Sí en el objetivo, obviamente, porque hay que cumplirlo. Pero en tu equipo. Mi objetivo era, a ver, Michelle, necesitamos una herramienta que nos ahorra ocho romil de dinero, que hace todo esto y hay que desarrollarla ya. Sale. Pero si pongo a mi equipo a que siga desarrollándolo con lo que ya tenemos, se me va a aburrir. Lo va a dejar a medias. Va a estar de malas todo el tiempo. Ok. Pensando en equipo, me voy a retrasar tres semanas más de lo que me retrasaría haciéndolo con lo que tenemos actualmente. Pero le vamos a meter react. Siempre cuando definas los procesos, piensa en tu equipo. Siempre, siempre, siempre. Y acuérdense que tenemos, pues, todo tipo de personas en el equipo. A cada quien le vas a hablar diferente. Existen los one and one en las empresas. ¿Los conocen? Una junta que generalmente la hace tu project manager y te invita para hablar de ti, de tu vida y ver cómo estás y analizar qué está pasando. Y generalmente las hacen los project managers. Tú como técnica lead también la puedes hacer con tus developers. A ver, vente, vamos a sentarnos. Vamos a ver cómo están las cosas. Qué te está gustando, qué no te está gustando. Tan, tan. Diez minutos. Ya. O sea, no necesitas tampoco invertirle las ochorro mil horas. ¿Sí? Ok. Aquí sí. Hay que balancear entre el programador y el ser líder. Personalmente fue de las cosas que más me costó. Porque soy muy perfeccionista, soy muy mamona, me gusta que las cosas se hagan muy bien. Y entonces yo quería que mis developers hicieran las cosas exactamente igual que como yo las hacía. Y eso no se puede hacer. O sea, sería perfecto el mundo si se pudiera. Pero no se puede. No puedes hacer que alguien escriba código como tú quieres que lo escriba, en la forma que tú quieres que lo escriba. Todos somos diferentes. Entonces esa parte es complicada. Cuando te toca entonces liderar un equipo y tú estás esperando, porque por alguna razón la cabeza sí funciona, que haga las cosas de cierta manera. Hay que equilibrarlo. Acordarte siempre que los demás no son como tú. Y que los demás puede que sepan más cosas que tú. Y así va a ser. Y entonces escucharlos para que te digan, oye, aquí conviene más esto. Ah, ok. Oye, la verdad es que yo no puedo codear a tu ritmo, porque Michelle, tú trabajas en las noches. O sea, tu horario es muy raro. Yo voy a codear a las 8 de la mañana y tú estás dormida. O sea, está bien. Cada quien trabaja su ritmo. Entonces, mucho del poder equilibrar tu yo súper técnico, súper programador y súper perfeccionista, con la parte de liderar es la humildad. ¿Sí? Hay que ser muy humildes y hay que aprender a escuchar a la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro consejo? Es nada más. ¿Cómo voy a equilibrar entonces el liderazgo con lo técnico? Hay que ser humildes. Hay que escuchar a la gente. Hay que aprender que todos somos diferentes. Y que cada quien trabaja de manera diferente. ¿Sigue? La confianza, igual que con Roma, no se construye en un día. Y entonces, si te pasó, como la anécdota que me platicaban de, me aventaron, o sea, yo ya estaba en el equipo y de repente me aventaron a ser técnica lead, va a ser más fácil, porque el equipo ya te conoce. De todas maneras, hay una barrera. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del primer slide que poníamos al líder allá arriba? Porque por default, cuando nos dicen tienes un líder, pensamos que es alguien al que tenemos que obedecer. Hay que quitarnos esas barreras. Por default va a ser complicado que confíen en ti. Todo lo que tú digas va a estar en tela de duda. Hasta que confíen en ti. Y eso se crea día a día. Y se crea con ejemplos. O sea, no estés queriendo decirme a mí, Michelle, que eres bien chingona. Demuéstramelo. ¡Ay, mira! Me revisó mi código y se encontró un error bien chido y me dijo cómo resolverlo. No nada más me regañó porque estaba mal. ¿Sí? ¡Ay, mira! Hizo un código bien bonito. Déjame se lo copio. Ese tipo de cosas. Te ganas la confianza de tu equipo con las cosas que haces en el día a día. No diciéndoles algo. Con lo que haces en el día a día. Tus actitudes, las tres cosas que dijimos. Vas a programar bien fregón y vas a compartir ese conocimiento. Vas a definir buenos procesos de trabajo y te vas a preocupar por tu equipo. Esas tres cosas y entonces te vas a ganar la confianza de tu equipo. ¿Sigue? Está muy complicado. Sí. Y van a llegar ocasiones en las que vas a llegar a tu casa después de estar en el trabajo y vas a querer aventar todo porque la neta es que hoy no le pude sacar otra vez ninguna palabra a mi developer. O vas a llegar a tu casa y vas a aventar todo porque hoy me la pasé todo el día revisando qué moverle al proceso y no pude codear todo lo que tenía que codear. Sí, va a pasar. O vas a llegar un día a tu casa a borrar todo tu código porque te diste cuenta que tu otro developer lo hizo todavía más bonito. Y entonces, ¡ay! Aprendí algo nuevo. Sí, es muy frustrante. Sobre la marcha te acostumbras. Todavía me estoy acostumbrada. Sobre la marcha te acostumbras, pero es muy bonito. Es muy gratificante cuando ves que tu equipo te escucha, trabaja y logran cosas juntos. Yo estoy ahorita súper feliz porque ayer entregamos el tool y nos fue muy bien. Entonces, mi developer que nunca habla, ayer fue él el que presentó el proyecto. Le pedí, oye, tú preséntalo. Tú preséntaselo al cliente. Y él encantado de la vida, ¿no? Y al final terminamos la llamada y súper bien. Ese tipo de cosas son las que te hacen sentirte muy bien con tu trabajo. ¿Sigue? Ok. ¿Le tienes que decir a la gente qué hacer? ¿Sí? Porque parte de tu chamba era definir los procesos que vamos a seguir para que el proyecto se cumpla. Pero a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se los dices? Mis tips. Defines un plan de metodologías ágiles y entonces tú ya no le dijiste qué hacer. Está en las tareitas y es parte de la chamba. No es como que tú te estás imponiendo. Definiste que se iban a hacer coreviews y que las reglas del coreview iban a ser que se van a meter siempre mejoras. Entonces, ya no le estás diciendo qué hacer. Es parte del proceso. Cuando a mí me tocó definir el proceso para este proyecto en específico, yo lo platiqué con el, que en ese tiempo eran los dos developers, yo lo platiqué con los developers. A ver, ¿les gusta? Este es el plan de trabajo. Así vamos a hacerlo. ¿Les gusta? Entonces, que tu equipo sienta que no te estás imponiendo. Que los estás metiendo dentro de la definición de lo que se va a hacer. Y entonces, ya se los dijiste, ¿qué tienen que hacer sin que se sientan forzados a hacerlo? Pero sí, tienes que decirles qué hacer. Acuérdense que en general, si no estamos muy contentos con las cosas, nos vamos a sentar y vamos a esperar a que nos digan qué hacer. Así somos. Normalmente no metemos iniciativa y menos cuando simplemente me pagan por programar. Pues, que me paguen. Bueno, si codeo una línea, si codeé mil líneas, a mí me da igual, me van a pagar lo mismo. Entonces, a veces no hay iniciativa. A veces. No hay iniciativa de los developers y están esperando que les digas qué hacer. Define una metodología dentro de tu proceso, una metodología ágil y listo. ¿Sigue? La comunicación asertiva. Que les decía, de repente, a ver, y de verdad a mí sí me pasa mucho. Es que eres muy gritona. Es que me hablas muy golpeado. Es que dices las cosas muy feas. Es que no sabes pedir las cosas, por favor. Sí, eso son cosas ya muy mías. Pero hay que aprender a ser asertivos cuando nos comunicamos. Entonces, siempre trato de cuando tengo temas ya muy definidos para hablar con el equipo, hay que dar mensajes muy claros. Ejemplo, cosas tan simples como, oye, quiero un formulario. Y cuando hablamos de cosas técnicas nos es más fácil, a ver, un formulario que va a tener A, B, C, D. Así como lo dijiste para cuando definías algo técnico, que si eres como muy evidente de cada uno de los bullets, igual con cualquier tipo de mensaje. Oye, hiciste muy bien tu chamba. Sí, ese es un mensaje muy claro. Y puedes todavía crecerlo más. Hiciste muy bien tu chamba. Me gustó A, B, C, D. Esto síguelo haciendo. Mensajes muy claros. Hay que respetar a las personas. Hay que tener mucho cuidado en el cómo dices las cosas. Hay que ser congruentes con lo que estamos diciendo. De repente decimos, oye, me gustó mucho tu trabajo, pero... Siempre, ¿no? Así empezamos. Pero bla, bla, bla. Espérame. ¿Te gustó mucho mi trabajo? ¿Qué te gustó? Algo la cagué, que la cagué. Si me separas las cosas, entonces sí se oye como bien. De la otra manera me estás diciendo, sí, pero no. ¿Cómo? ¿Sale? ¿Me exige? Ok. Hablando otra vez del equipo, que son las partes complicadas, en mi caso, del Technical Leaders. Busca el punto intermedio entre todos tus developers. Y eso sí me pasaba con los otros equipos. A cada quien le gustan cosas diferentes. Y cada quien tiene metas diferentes en su vida. Y entonces tenía developers que les encantaba el frontend con no sé qué cosas. Y tenía developers que les encantaba el backend, pero al modo antigüito, sin frameworks. Y tenía gente que programaba en las mañanas, y gente que programaba en las noches, y gente que trabajaba los fines de semana. Entonces, conjuntar todas las diferencias de cada uno de tus equipos y buscar ese punto intermedio. A cada uno de tus developers, perdón. Ese es tu reto más complicado dentro de ser Technical Leaders. Aprender a conocer a cada uno de ellos. Por eso les digo, sí, sí, funcionan los one-on-one con tus developers, para que los conozcas. Invítalos a unas chelas un fin de semana. Y entonces vas a saber mucho de ellos. ¿Qué sigue? Ok. Entonces, construye tu equipo. Haz que tu equipo se sienta importante, se sienta maravilloso. Felicítalos por cada una de las cosas buenas que hacen. Y entonces tienes un muy buen equipo. ¿Qué sigue? ¿Qué cosas puedes hacer para que tu equipo crezca, aparte de esta mentoría, aparte de este asegurarte que las cosas técnicas se logran? Hay muchas opciones. Cosas que, por ejemplo, nosotros aplicamos mucho son los code reviews. Cada que se hace una nueva cosa, un nuevo feature, hacen un pull request. Entonces, el pull request no se aprueba hasta que se hace un code review. Y el code review no solo lo hago yo como técnica lead, debe ser parte del equipo. En el equipo todos revisan. O defines que ciertos tools van a revisar cierta parte del equipo. Defines tú por los tiempos que tienen, pero sí es importante hacer code reviews. Y el code review no solo debería... Algo que a mí me molesta mucho es que al final cuando no encuentran ningún error, solo le ponen look good. Sí, güey. O sea, está bien. Ya, lo marchamos. Porque es parte de la chamba. Corre, corre, no surge. Pero pues dime si algo está muy chido, algo está muy mal, si algo se puede mejorar. Entonces, siempre dar feedback de las cosas, no nada más decir look good. El pair programming, hay empresas que les funciona, que les sirve. Las retrospectivas técnicas serían parte de este code review, podría hacerlo, lo podrían hacer ahí. Dale un feedback técnico a tu gente. Puedes hacerlo en cada uno de los code reviews o podrías hacerlo cada N tiempo. Vamos a hacer una retrospectiva técnica cada 15 días, cada mes, cada milestone. Donde me vas a platicar en general mi código técnicamente cómo está, qué nuevas herramientas vienen, qué hay por delante. Entonces, si lo van a hacer, por ejemplo, cada milestone, lo podrían combinar con los brownback sessions. Son sesiones a la hora de la comida, asiste quien quiere y se habla de algo técnico dentro de esa reunión. No es una reunión obligada. O podrían hacer los spy show cases. Entonces, supongamos que tienes un equipo de esos seis personas, un grandecito, entonces te urge que salga un tool y no tienes chance de poder hacer el análisis técnico y de las fallas con todo el equipo. Entonces, los dejas que terminen su chamba y cuando terminen que presenten una definición muy breve, este fue el problema que nos encontramos y así lo solucionamos. Generalmente, eso sale en los dailies, o sea, en tu stand-up meeting de todos los días vas a poder saber que alguien tiene un problema. Pero como estamos con urgencia con el proyecto, no tenemos chance de sentarnos todos a ver cómo lo resolvemos. Haces un pair, que ese pair resuelva el problema y que después nos presenten cómo lo resolvieron. Puede funcionar. Bueno, ahí no está, pero pues todo lo que tiene que hacer con metodologías ágiles debería ser parte de tu día a día. Y entonces, en los stand-ups salen muchas cosas que pueden ayudar a que tu equipo crezca. ¿Sigue? Ok. Ayuda a tu equipo a que pueda llegar a estar en tu lugar. Un error que tenemos muchos los humanos es que no quiero que se quede con mi chamba. ¿Y por qué no? O sea, hay muchas empresas y hay mucho trabajo. ¿Por qué no ayudarlo a que sea como tú y que se quede con tu chamba? Tal vez no aquí, tal vez en otra empresa, o tal vez aquí y tú te vas a otro lado. No lo sé. Pero sí es importante que jales a tu equipo a que pueda crecer. Hay gente que sí le gusta la idea, hay gente que dice, no, yo voy a hacer, débelo para toda mi vida y no me quiero mover de aquí. Chido. Pero sí que crezca en la parte técnica, ¿no? Que crezca tanto como tú. Entonces, así como tú quieres que tu equipo te observe y te vea y crezca como tú, tú también tienes que tener un modelo de a quien seguir. Busca en tu empresa a alguien que esté haciendo el rol que te gusta y obsérvalo y aprende de esa persona. Ok, y entonces, en teoría, si siguen más o menos estos consejos, se supone que deberían de lograr un poquito de éxito en la chamba. Son mis experiencias, muchas gracias. No es la verdad cruda ni les aseguro que pueda funcionar. ¿Sigue? Ok. ¿Preguntas? ¿Se lo pasa? Hola, buenos días. Miriam Martínez. Oye, por todo lo que comentas de las labores del Tech League, se parecen mucho a las de Project Manager, ¿no? En esto de ser facilitador, establecer la comunicación, mantener al equipo motivado. ¿En dónde está como la diferencia cuando tienes los dos roles? O sea, que una sola persona hace las dos cosas. Una persona hace el Project y otra persona hace el Tech League. El Project Manager hace toda la parte de la motivación del equipo, incluyéndote a ti. Y, en teoría, él debería ser el que se debería de encargar de motivar al equipo y no debería de ser tu chamba como técnica lead. En la vida real no sucede. En la vida real el Project Manager ni caso te va a hacer. Se va a encargar de asegurarte que tengas los datos que el cliente necesita y que el proyecto salga en fechas y te va a estar chicoteando de, ¿ya está la fecha? Pero la motivación va a ser como más humana y, en tu caso, la motivación va a ser más enfocada a la parte técnica. Asegúrate de que les está gustando lo que están codeando. Asegúrate de que las tecnologías que están usando las están entendiendo. Más enfocado 100% a la parte técnica. Yo he jugado los dos roles. Por eso, desde mi perspectiva, es eso, la parte muy técnica. Las chelas son para que los conozcas, que también lo puede hacer el Project Manager. Pero las chelas son porque lo quieres conocer. Ya que conoce tu developer, te vas a dar cuenta que la motivación se da en la oficina y todos sentados trabajando, más que de otra manera. Y el Project Manager, como no convive con ellos en el día a día, no platica todos los días de, oye, pásame esto, mueble acá, pico acá, oye, ya te pasé tal código, ya lo puse, ya no sé qué. Él no tiene esta dinámica, entonces él sí hace como más cosas. Como más humanas de, a ver, vamos a hacer un retiro de empresa. A ver, vamos a irnos tal día a las chelas. Muchachos, si sacan la herramienta en tal fecha, les voy a invitar las alitas. O sea, ese es el Project Manager. El Technical Lead va más enfocado a que en el día a día la parte técnica se cumpla. Y cuando tienes los dos roles, tanto de Project como Tech Lead, ¿cómo te fuerzas? Es que de Project son muchísimas cosas administrativas y el plan y los reportes. ¿Qué herramientas a ti te permiten no dejarte absorber por todo lo administrativo y de todas formas dar tiempo a lo técnico? Ok. Antes de trabajar en Tiempo de Lumen, en una empresa que se llama Corp, fueron tres años, y hacía todo. Era CTO, Run Manager, Technical Lead y Developer. Todo. Y no, no hay una manera de que no dejes que las cosas te absorban. Te van a absorber porque te van a absorber. Lo que a mí me funcionaba era un fin de semana, lo definía a armar sprint, por ejemplo. Hacer el sprint planning. La parte administrativa trataba de dejarla para el día y todos los code reviews trataba de dejarlos, por ejemplo, para en la noche. O el testing de la herramienta. Entonces, así más o menos, dividía mi día, herramientas, la que te funcione. Hay gente que hasta al Excel le funciona. Lo que te funcione que no te quite tiempo porque, una, le tienes que desembolsar a cualquier herramienta de administración de proyectos. Y si no tienes el dinero para invertirle, entonces algo que no te invierta tiempo en aprender a usarla. O que se trabe cada dos minutos. Entonces, no te podría recomendar una herramienta, pero sí el hecho de, no creas que no te va a absorber, te va a absorber. Y aquí tienes que definir qué es lo que quieres hacer. En mi caso, lo que empecé a hacer fue definir a cada equipo, cada uno de los deberes, te va a tocar hacer clic. Entonces, yo ya nada más empezaba a monitorear a él y no a todo el equipo. O sea, sí tienes que aprender a delegar porque hacer todo junto te vas a volver loca y te van a hacerle canas. Perdón, a ver, una pregunta más. Yvette Jiménez de la Universidad Michoacana. Primero te quiero preguntar, ¿qué perfil tienes? ¿Es ingeniero en sistemas o…? Soy licenciada en informática y tengo una maestría en tecnologías de la información. Muy bien, para allá va la pregunta. Cuando ustedes contratan a todos estos desarrolladores, generalmente los contratan dependiendo de la naturaleza del proyecto o por este perfil. Es decir, un ingeniero en sistemas, un licenciado en informática. Siempre estamos ante esa… como disyuntiva, ¿no? ¿Cuándo me funciona mejor uno? ¿Cuándo me funciona mejor el otro? Y en base a eso va mi pregunta. En tiempo de development contratamos por los skills. O sea, la carrera no importa. Y por eso, ¿se acuerdan que les dije… que me presumes? De hecho me molesta cuando tengo que decir, que me piden… ¿Y qué papel tienes para el… ¿Eres licenciada en informática? ¿Eres ingeniero? ¿Eres doctora? ¿Maestra? No me gusta. No importa el título. Sí importa que tengas una carrera. En tiempo de development no importa que tengas una carrera. Pero lo que importa es tus skills como tal. A ver, ¿eres developer? Es más, para otro proyecto. Soy socia en una startup. Nos llegó el otro día un currículum de alguien que es ingeniero químico. Pero tiene 10 años haciendo desarrollo de software. Entonces, no importa. Lo que importa es tus skills. Cortamos porque se nos va el tiempo. De todas formas, por aquí vas a andar, ¿verdad? Sí, aquí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias a Michelle. Ay, perdón. Rapidito. Ay, perdón. Es que tengo regalos para ellas. Les voy a dar regalos. Ok. Ok. Mis datos, para que… Si los quieren tener por ahí. Bueno, yo estoy aquí porque estoy trabajando en tiempo de development. Es una empresa de Nearshore de desarrollo. Tenemos sedes en varias ciudades. Y tenemos muchas vacantes. Tenemos ochorromil tipos de perfiles. Angular, Java, Laravel, PHP, WordPress. Hay de ochorromil cosas. Síganos en redes sociales. Gracias a tiempo estoy aquí, entonces. Gracias. Gracias.